Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo de Musicaliza para aquella persona que tenga que ver con la industria musical y quiera aprovechar las oportunidades que ofrece Internet. En este caso te voy a contar cómo realizar encuestas para tus redes sociales. ¿Y por qué encuestas? Pues como artista tienes una excelente oportunidad para chequear en tu proceso de incubación de tu nuevo proyecto, de tu nuevo disco, qué puede llegar a opinar tu público sobre cierta canción, sobre cierto estilo, sobre cierta imagen. En fin, es un feedback que puedes mantener interesante del cual puedes sacar muy buenas conclusiones. Lo primero que he de comentar es que esta aplicación, este software que se llama TWTPall y su página web es .com, tiene su versión gratuita, que es muy completa por cierto, y su versión de pago. Una vez que te das de alta, yo ya estoy logueado, vamos a irnos a crear un poll. Yo te recomiendo que te dirijas a See Examples para ver las diferentes, sobre ejemplos, muy bien detallado, las diferentes opciones que tienes. Vamos a elegir nosotros esta primera, que es una opción, una encuesta típica donde tú vas a ofrecer una serie de respuestas y la comunidad irá seleccionando la que mejor crea conveniente. Aquí vas a ver las diferentes posibilidades sobre logotipos, sobre contactos de Twitter, encuestas sobre mapas, encuestas con una sola respuesta, con varias, con ranking, etc. Es una herramienta muy completa y muy interesante. Por ejemplo, si se supone que soy un artista con un nuevo proyecto musical en marcha y tengo una inquietud, y es que no sé si sacar este nuevo trabajo solo en digital o hacerlo también en CD, lo pregunto a mi comunidad para tener de primera mano la opinión de los que me siguen. Podríamos poner, podríamos poner, me ayudas, debo sacar mi nuevo disco solo en digital o también en CD. Ok, ya tenemos la pregunta seleccionada. Si quieres hacer esta pregunta sobre un vídeo o imagen, debes pulsar aquí y vamos a seguir rellenando. En este caso, nuestras respuestas van a ir en texto, pero lo mismo si la respuesta debe ir en imágenes, en mapas, en seguidores de Twitter, pues va seleccionando sobre la marcha. En este caso, la respuesta no puede ser otra que no, espacio o sí, y vamos a ofrecer que la gente nos dé otras opciones. Esta casilla viene a decirte si quieres que las respuestas la pongan de forma aleatoria o respete tu orden. En este caso, yo voy a respetar el orden que he puesto. Aquí puedes poner cuántas respuestas consideres oportuno. Le damos a continuar. Una vez llegado a este punto número 2, vamos a señalarle nuestro usuario en Twitter. Y en esta casilla vas a, si lo consideras oportuno, seleccionar la fecha, el día, pulsando aquí, de caducidad, cuánto quiere que dure esta encuesta. Yo en este caso lo dejo en blanco y seleccionas el idioma y si quiere que un mismo usuario seleccione varias respuestas o solo pueda participar una vez en esta encuesta. Por lo cual, yo quiero que solo pueda votar una vez que le va a dar mucho más peso y credibilidad a la misma. Y así no se puede manipular los resultados. Y ya estamos casi finalizando en el paso número 3. Importante, para que no te líes, aquí te ofrece la posibilidad de pago, los varios paquetes, pero tú debes seleccionar este, activar el formato gratuito. Antes, si quieres, vamos a ver cómo ha quedado. Más o menos quedaría así. Vota sí. No. Damos la posibilidad para que nos diga lo que sea. Y, por ejemplo, si pulsamos aquí, vamos a ver los resultados a modos de gráfico, que es un apartado muy interesante. En este caso no hay nada porque no hay todavía respuestas. ¿Ok? Y en esta parte de arriba vamos a customizar nuestra plantilla de poll, poniéndole, pues si tienes una plantilla o un logotipo, le das a subir y continuar. En este caso yo voy a pasar de largo. Y le damos a activar la encuesta en modo gratuito. Pues bien, ya está la encuesta activa. Este sería para publicar el tweet. Si tú lo quieres modificar, lo modificas. Le das a publicar ahora y automáticamente irá directo a tu Twitter. Debes saber, importante, lo ves, aquí te lo refleja, está enviado y de forma correcta. Más cosas y cuestiones que debes conocer. Si quieres colgar en otras redes sociales, que no sea Twitter, esta encuesta, solo tienes que copiar esta URL corta que te ofrece la aplicación. Y si lo quieres colgar en tu página web o en tu blog, tienes que ir a la pestaña de Embed, On your website. Y aquí vas a elegir qué es lo que quieres hacer con la encuesta. Si lo quieres colgar en el blog, pues pulsa sobre blog post o en el sidebar, que es en el margen derecho, pues pulsas aquí. Si quieres que solo salga la pregunta, solo la respuesta o ambas cosas. Si quieres que sea el fondo transparente o que tenga un tono crudo, que es el que te aporta el software, le das a obtener código. Y simplemente tienes que copiar este código y pegarlo en tu administrador de blog y de la página web. Pues bien, ya estamos aquí y con esto hemos finalizado este pequeño vídeo tutorial sobre cómo realizar encuestas, que es una de las muchas oportunidades que te ofrece la red para no ir a ciegas en el inicio de tu nuevo proyecto musical, ya sea músico, artista o freelance de cualquiera de los departamentos diferentes que configuran ese universo para la música. Soy Dani Aragón, ha sido todo un placer. Si lo consideras interesante, no dudes en compartirlo y así de esta manera me ayudarás a que la comunidad de Musicaliza sea cada día mayor. Muchas gracias.